Trick Factor, director de Campus Party Latinoamérica y se define como un emprendedor uruguayo nómade, ciudadano del mundo. Me encanta, bienvenido a Eber, ¿cómo estás? La ser enorme, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días Uruguay, gracias por el tiempo y por comunicar esta gran iniciativa que es Campus Party. Bueno, la ser nuestro. Bueno, tecnología, creatividad, innovación y también ciencia, ¿no? ¿Qué va a tener este gran evento este año? Por segundo año virtual, ¿no? Exacto. Lo que sucede es que, como todos sabemos, a raíz de lo que ha pasado con la pandemia, tuvimos que virar a un formato digital. Es el segundo año que vamos a implementar el modelo digital. El año pasado tuvimos un evento con la participación de más de 1.200 oradores en 32 países en simultáneo. Este año lo estamos focalizando en lo que es CONOSUR y Latinoamérica, especialmente lo que es Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia. Y bueno, básicamente, como ustedes decían, tenemos diferentes tipos de temáticas. Tenemos oradores. Nosotros tenemos un lema que es Inspirate, Aprende y Emprende. ¿Por qué este lema? Inspirate a través de una de las charlas que podés ver, a través de algunos de los oradores internacionales o locales. Como ustedes sabrán, hoy a nivel ciencia y tecnología, Uruguay tiene gente muy, muy talentosa. Aprende porque tenemos unos tracks de workshops espectaculares, más de 40. Lo que les quiero decir es que son todos gratuitos y está bueno que se inscriban y participen. Y Emprende porque tenemos una de las comunidades más grandes de emprendedores dentro de lo que es la comunidad campucera. Así que bueno, muy entusiasmados con esta nueva edición virtual y esperando ya 2022 la edición física. Esperamos poder tenerla ahí en Punta del Este. Va a haber cinco escenarios temáticos. Contanos de qué se trata cada uno. Bueno, tenemos todos los que son escenarios como por ejemplo ciencia, tecnología e innovación. Básicamente estamos focalizados en esos escenarios, en las categorías que tienen que ver con los oradores que tenemos. En el caso, por ejemplo, uno de los oradores que va a estar hablando es Jonathan Rockefeller, que es vicepresidente de Space X y Interlink. Y está muy bueno todo lo que él desarrolla en términos de lo que es Starlink y la conectividad que están desarrollando. Después tenemos a Pablo Toscano, por ejemplo, que va a hablar sobre desarrollo de videojuegos. Es una de las temáticas que tenemos muy fuertes dentro de Campus Party. Todo lo que es la comunidad, no solo de los chicos que juegan, sino todo lo que hay alrededor de videojuegos. Ya sea el aprendizaje, ya sea todo lo que tiene que ver con el desarrollo, todo lo que está atrás del videojuego. Que en Uruguay tenemos grandes desarrolladores. Después tenemos a Karen Holberg, por ejemplo, que es una mujer premio UNESCO de ciencia e investigación. Nos va a contar, como ustedes sabrán, el tema de género está muy presente. Y más en nuestra industria, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología desarrolladores. Entonces, cada vez más el género femenino se está sumando a estas nuevas oportunidades y a estas nuevas carreras. ¿Hay algún requerimiento para participar del evento o podemos participar todos? ¿Tenemos que tener algún tipo de conocimiento previo, algún límite en la edad? No, no hay límites de edad. Y lo bueno, como les decía, es gratuito. Yo les sugiero que se inscriban en los workshops porque hay workshops muy simples desde, por ejemplo, aprender a utilizar herramientas de Google como workshops mucho más complejos de inteligencia artificial. O sea, hay para todos y está bueno que vivan la experiencia, que jueguen, que vean oradores. Hay más de 90 oradores de todo tipo de temáticas y, como les decía, está muy bueno que vivan la experiencia y que participen sin miedo. Y toda la sinergia que se genera, además, ¿no? Después. Exacto. Básicamente, lo que tiene Campus es que genera esta cantidad de campuseros. Nosotros le decimos a los integrantes que son campuseros. Tenemos una comunidad a nivel global de 600.000 y más de 300.000 en Latinoamérica. Así que, que se sumen sin miedo, que investiguen, que jueguen, que se conecten, que traigan sus emprendimientos, que participen de los pitchs. Eber, ya esto se creó desde el 97, 1997, ya tiene más de 80 ediciones, 15 países donde se presentó. ¿Cómo ves a nuestro país con respecto a la creatividad, la innovación, a la tecnología, si comparamos con otros países? Uruguay está en uno de los mejores momentos y tiene una oportunidad única. No solo que tenemos un talento espectacular, sino que hoy Uruguay puede ser, puede recibir a otros talentos o otros emprendimientos en Uruguay para poder, desde Uruguay, desarrollarse al mundo. Lo que quiero decir es que cualquier chiquilín que esté en Paisandú, Artí, Asalto, si está en el camino correcto, está estudiando desarrollo o carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología, pueden desarrollarse en el exterior, desde Uruguay, sin ningún problema. Hoy no hay barreras para poder ir al mundo desde Uruguay. ¡Qué bueno! ¡Qué posibilidades! ¡Qué divino tener el mundo abierto! Bueno, recordamos, del 22 al 24 de julio, ¿no? Esta edición, y como vos decías, que lo dijiste varias veces, es gratuita, eso es fundamental. Exactamente, los esperamos, como les decía, que se animen a jugar, a conectarse, van a poder hacer networking, está muy bueno, y como también les dije antes, queremos, estamos trabajando ya para poder hacer las ediciones físicas, que es parte del espíritu de campus, ¿no? Los esperamos, ellos con Sembrando, nos están acompañando, la verdad que están haciendo un trabajo realmente magnífico, cuanto más emprendedores tengamos en Uruguay, mejor, hay que ayudarlos, hay que motivarlos a que emprendan, el mundo ya es enorme y tenemos todos posibilidades de salir de Uruguay sin movernos de Uruguay. ¡Tal cual! ¡Te agradecemos! ¡Gracias, Eber! ¡Muchísimas gracias y muchísimas gracias por su éxito! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Muy bien!